Unos gustan decir lo que saben, otros lo que piensan. Unos gustan decir lo que saben, otros lo que saben. Unos gustan decir lo que dicen, otros lo que saben. varios medios los que estábamos y hemos viajado tres días creo que estuvimos por allá no recuerda sí claro este nosotros como institución lo que queremos hacer es integrar al país y mostrar las cosas buenas que se están haciendo en santa cruz por ejemplo no sólo por la gente oriunda sino por tantos chuquizaqueños potosinos orureños paseños cochabambinos etcétera que han migrado a santa cruz se han asentado primero en el área del norte integrado pero también en el área expansión al este no es que trabajando y que están trabajando y que entre todos entre toda esa bolivianidad hemos construido pues el 76 por ciento del volumen de los alimentos que se consumen en el país se está dando en santa cruz vamos a hablar de aquello y también de números pero queremos que usted nuestra audiencia de referentes conozca un poquito más quién es el gerente del ipse del instituto boliviano de comercio exterior gary rodríguez nacido en cochabamba pero se fue muchos años y ahora radica en santa cruz de la sierra así es a los seis años nos trasladamos junto con mi mamá mi papá ya estaba trabajando en santa cruz y junto con mis dos hermanas mi hermana mayor mirta y mi hermana menor susana junto con mi mamá y mi abuelita nos fuimos a vivir a santa cruz como llamaron esa decisión mi papá estaba trabajando en santa cruz varios años entonces no era bueno que estén separados ellos en una vez que se afianzó acá mi papá migrante cochabambino verdad que trabajaba en el área de petrolera entonces decide que nos juntemos acá y bueno efectivamente el año 69 llegamos a santa cruz y adoptamos pues a esa región o esa región nos adoptó mejor dicho y hemos tenido una hermana adicional a la carina que curiosamente ella es cruceña pero ahora vive en la paz pero yo soy de camino ya 14 años vivo aquí en la paz así que eso se trata finalmente no es cierto yo creo que los regionalismos dividen pero somos bolivianos antes que son sueños o paseños etcétera en toda ciudad tiene también su magia y nos recibe a los que somos de otra región no así como en una familia de cinco hermanos 44 no claro tres mujeres y el varón así que bendito entre todas las mujeres el 88 desde niño seguro lo le daban todo el cariño curiosamente no y es algo que por mucho tiempo voy a decir sufrí entre comillas pero ya cuando llegué a ser papá me di cuenta que fue bueno mi padre fue muy severo conmigo extremadamente severo mi papá era militar entonces mucho tiempo antes de la disciplina fuerte durísima entonces yo puedo decir verdaderamente que no tuve privilegios no por ser el único varón en casa pero eso me ayudó a forjarme un carácter y hacer lo que hoy día hago queriendo devolver un poquito no el sacrificio de mis padres para verme educado sus papás serán muy católicos son católicos y efectivamente ellos son creyentes en depende mucho de dios de hecho nos inculcaron yo di mi primera comunión a los nueve años pero desde ese entonces para adelante probablemente probablemente por esa educación no fuertemente religiosa valores fui buscando más una cercanía con dios y bueno la encontré muy muy muchos años después pero sí efectivamente mis papás son católicos bueno y cómo era su infancia don gary porque ya lo vemos a gary en los medios de comunicación hablando de la economía de los empresarios privados una persona que es el puente muchas veces cuando no hay diálogo entre los privados y los y los públicos ahí está gary que sale a la palestra y ya da cierta tranquilidad a ambos sectores pero como era de joven rebelde o tranquilo yo era un solitario en realidad verdaderamente no tuve muchos amigos y hasta el día de hoy tengo muy pocos buenos amigos en el buen sentido de la palabra de niño no tengo muy buenos recuerdos de niños sinceramente en mi adolescencia me dediqué a leer muchos libros a practicar mucho el acuarismo la filatelia bueno traté de mi soledad de llenar esos vacíos con actividades pero a solas ahora en el devenir del tiempo yo me di cuenta que en realidad lo que tenía era un vacío y estaba buscando llenarlo con algo y ese algo solamente podía llenarlo dios hoy día sí puedo decir que tengo muchos más amigos que antes aunque reitero buenos y verdaderos amigos de pocos pero mi principal amigo es dios es jesucristo es así que bien en qué iglesia usted profesa yo me congrego en el centro cristiano evangélico casa de oración es decir es evangelista usted sí evangélico hace 25 años el año 97 en agosto cuando cuando casi fallecí ese fue el momento el toque en mi vida para rendirle la vida a cristo es un cúmulo de cosas no exceso de trabajo pero también la vida no muy disciplinada porque al exceso de horas de trabajo exceso horas de diversión para sacarse el estrés y una mala combinación y llega un momento en que el cuerpo se resiente y verdaderamente estuve al borde del colapso sea paseo un surmenage y estuve al borde al borde del colapso y en el último momento de mi vida y dios me agarré de la mano del señor y no me arrepiento desde 25 años que estoy en esta tesitura en esta relación criatura primero hijo después con dios y me va bien es pastor no si hace ocho años que fui ungido este como pastor este en el 2010 y fui separado como anciano en la congregación porque claro si me gustaban leer libros esotéricos metafísicos filosóficos históricos en mi juventud cuando me enfrenté por primera vez a la biblia en el año 97 claro en 1997 no pude dejar de leerla y leerla leerla bien hace trae un cierto grado de sapiencia que bueno fue reconocido en la congregación y me separaron como anciano antes de pastor antes de ser pasados y qué dice la gente que va porque como yo digo no tenemos un gary eso y eso es lo más importante de este programa porque intentamos conocer un poquito más a fondo de nuestros entrevistados tenemos un gary rodríguez que habla de números pero los fines de semana está hablando de los valores de la familia de la sociedad y de los problemas que tiene también cada ser humano yo creo que todos venimos a esta vida con un propósito un plan divino en realidad tengo una página como pastor donde cada día subo dos versículos o dos reflexiones en realidad mi predica más que un fin de semana me gusta que sea cotidiana creo que el pastor como debe ser con las ovejas no debe estar dentro de cuatro paredes sino más bien abrazando a la gente en sus necesidades en sus preocupaciones en sus vicisitudes cada día verdad y más que predicar con un versículo hay que predicar con el ejemplo claro sin cuál es la página podemos decir la parte la gente también nos acompañe la página de pastor gary rodríguez a mira el pastor gary rodríguez la estoy buscando en estos momentos estamos totalmente en vivo gracias a nuestra audiencia de había ya la televisión si efectivamente aquí está el pastor gary rodríguez pueden seguir ustedes en la página de facebook por favor 70 mil seguidores guau tiene una gran cantidad de personas que están siguiendo lo que dice usted no y acompañado de la fe de dios que es lo más importante a ver yo quiero dejar en claro una cosa dije siempre una vez y lo repito a lo largo del tiempo si algo bueno hice en el pasado si algo bueno dicen que hago hoy día o lo bueno que haré en el futuro ha sido es y va a ser por la gracia de dios si las chambonadas son mías todo es por la gracia de dios y todo dice la palabra dice que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto del padre de las luces en quien no hay mudanza ni sombra de variación eres el mismo de ayer de hoy y por los siglos y él nos ha creado con un propósito de repente no todos lo hemos llegado a descubrir pero en el momento que lo hacemos y en el momento que confesamos a jesucristo lo recibimos como nuestro salvador lo seguimos como nuestro señor dice que adquirimos el espíritu santo el espíritu de adopción y pasamos a ser ahí las pasamos a ser hijos de dios y desde ese momento para adelante uno se enamora de él y qué es lo que hace un enamorado hablar de su enamorada verdad la enamorada del enamorado entonces no puedo dejar de hablar de él cada día pero además demostrarlo ojalá en la cotidianeidad de mes actos sin duda no y ahora gary cuando usted era joven cómo llega a enamorarse de los números a ver mi hermana estudiaba economía y un día yo fui a recoger la noche y vi lo que estaba explicando el docente y el docente yo había estado estudiando antes en méxico eso quiero decir eso me faltó decir estuve estudiando un año en méxico y estaba estudiando ingeniería industrial y volví a bolivia porque lamentablemente en el año 82 hubo una devaluación acá en el país y también en cierto en méxico y era imposible mantener no habían divisas etcétera después vino la hiperinflación la debacle que no cierto entonces fui a acompañar a mí también a mi hermana que estudia economía en la universidad y cuando veo y digo caramba esto para mí es nuevo y es más fácil que lo que estoy estudiando allá entonces la verdad de la verdad entre la universidad de santa cruz solamente para hacer un puente con el convenio andrés bello e irme al brasil allá usted quiere irse ahora si esa era la idea estudiar la carrera que tenía de claridad y valió exactamente iba a hacer ese puente pero resulta que cuando entré ahí este conocía una damisela y aquí me quedé en santa cruz y termine en santa cruz la carrera se casó con esa damisela janet dalia velasco medina mi esposa con quien tengo dos hijos y ella también es economista al igual que yo a qué lindo así estudiaron juntos estudiamos juntos y esa es la razón por la cual cambiar la carrera por una parte y por otra este me quedé ya a terminarla en bolivia y con el galixi terminó la carrera en el año 86 en noviembre y estaba en el proceso de hacer la la tesis y sale un artículo en un periódico y varios de mis con de mis compañeros de curso deciden postularse y decía que una institución nueva necesitaba contratar una un profesional y mencionaba las áreas de administración economía ingeniería industrial y daba requisitos y aquí hay una hay una anécdota a ver a ver cuente vela por favor decía requisitos no entonces ser egresado titulado dice de tal escala administración economía ingeniería industrial usted afines segundo decía estar dispuesto a viajar disponibilidad para viajar otro capacidad de trabajo en bajo presión no cuarto no me acuerdo del cuarto pero el último decía buena presencia y entonces yo dije ah no no voy a presentar no me voy a presentar yo en eso entonces estaba pesando como 50 kilos no era así filitriqui dije no no voy a presentar y mis amigos me dicen no presentate yo los miré y dije bueno creo que tengo alguna oportunidad hice concurso de mérito y mi mamá me dijo también si hijo presentate siempre he hecho mi mamá claro y fue para bien porque dimos el examen de de competencia y gracias a dios entre 29 postulantes quedaron tres y el directorio fue el que eligió mi perfil bueno al final fue dios el que abrió ese camino así fue claro a veces eso fue el año 87 mi primer día de trabajo fue primero de mayo me llaman y me dice como mañana es feriado ha sido elegido me dice pero como mañana es feriado entonces véngase el lunes no más porque sábado no se trabaja así fue así mi primer día feriado sólo que eso pasó hace 35 años ahora ya que se trabaja 24 7 y se tiene un gran equipo de profesionales que lo acompañan a usted y en estos 35 años que viene trabajando pues me imagino ha tenido luces y sombras en ese sentido si una de las cosas que me preocupaba pero que un buen amigo conocido en el país también fue dignatario de estado el licenciado alfonso krailer me invitó a una oportunidad para que hagamos una consultoría internacional y nos piden que entreguemos nuestra hoja de vida entonces mi hoja de vida que decía que yo había entrado en el alipse en el año 87 como jefe de la unidad del departamento de promoción después fui cambiado al departamento técnico después ascendía a la gerencia técnica de general y no tenía más currículum fui docente en medio de son dos universidades hice seminarios talleres etcétera pero no tenía más currículum yo le digo a él me da vergüenza presentar esto y me dice quédate tranquilo me dice así son en japón empieza abajo ya hasta presidenta me dice esa me dijo él en cambio me dijo a mí a mí me da vergüenza porque yo parejo me dijo un saltamontes porque una vez aquí otro año aquí otro año acá bueno con eso me alentó y fui para adelante si este luces y sombras verdaderamente momentos difíciles a veces la política afecta también nosotros somos una entidad técnica siempre tratamos de guardar ese cariz como bien decía para tratar de intermediar cuando las partes entre los gobernantes y gobernados a veces no se entienden siempre con equilibrio con una voz este mesurada para que construyamos un mejor país finalmente de eso se trata no que eso es lo más importante y la economía es muy importante no solamente la economía la que tenemos todos los días en el bolsillo sino la macroeconomía y tener ustedes como profesionales es algo destacable yo lo decía y veía en ese viaje que hicimos la pasión que usted tenía no además de poder explicar y poder que los medios de comunicación podamos adoptar lo que era en ese entonces el y que se sigue todavía luchando un poquito el tema de los transgénicos ustedes explicaban claro y que la gente debería entender y sobre todo las autoridades de aquel entonces pero lo hicieron muy bien yo creo que siguen trabajando en varios proyectos como ese sí una de nuestras satisfacciones por ejemplo es el tema de biocombustibles y nosotros durante un par de años 2007 2008 produjimos un estudio hicimos 14 foros uno por departamento uno por ciudad capital y cinco foros de validación para entregar un documento de 400 páginas en 2008 donde decíamos que era posible este romper con ese mito o esa ese antagonismo entre obvio combustibles o alimentos y nosotros nuestra tesis era más biocombustibles más alimentos lamentablemente se tardó 10 años para que en el año 2018 el gobierno acepte y bueno hoy día estamos produciendo bioetanol y el propio estado va a entrar a producir biodiesel dentro de poco no ahora ese es el fruto por supuesto un trabajo en equipo hay una cosa que pocas personas conocen pero este cerca del 70 por ciento del personal en ipse son mujeres hasta hace poquito las cuatro gerencias de ipse estaban ocupadas por mujeres una renunció porque se fue a administrar una empresa ahora tenemos un varón o sea que estamos tratando de hacer un equilibrio pero lo que a dónde quiero llegar que lo que predicamos tenemos que practicar no es cierto entonces ipse es una institución pequeña relativamente pequeña pero con donde no hay discriminación de género se le da oportunidades la gente entra desde abajito así como yo y va llegando hasta cargos jerárquicos que bueno y este la gran parte son jóvenes son jóvenes porque hacen carrera y después de un buen tiempo de más de 10 años algo así van y se colocan en buenas empresas o instituciones eso es lo más lindo no porque inclusive los que en mi campo por ejemplo la comunicación los que hemos sido así bien debajito ya podemos y conocemos todas las áreas entonces cuando ya llegamos a tener un cargo que es un poquito más alto conocemos ya a detalle de esas áreas y eso ayuda muchísimo también a la gente que está empezando a nosotros seguir ahí arreando un poquito así enseñándoles en la medida de lo posible no pero yo estaba haciendo cálculos no soy tan bueno en los números querido gary pero usted lleva más en imse que casado o no sí efectivamente llevo 31 años de casado felizmente casado con altas y bajas también y 35 años en la institución que le dice su esposa porque una cosa es que ambos tengan o compartan la misma profesión pero a veces decir ya gary por favor te vemos todo el día a veces no paras en la casa por estar con tu empresa con la institución que llevas adelante bueno mi esposa realmente yo la admiro y me saco el sombrero porque ha sabido acompañarme durante todo este tiempo y darme ánimo cuando las cosas no iban bien y también resignar no gran parte de nuestro tiempo finalmente ella incluso tuvo que dejar de trabajar para edicar dedicarse a cuidar a nuestros hijos ese fue un trato que hicimos con ella entonces yo por supuesto que les reconozco eso porque estudiar y ejercer por un poco tiempo y luego dedicarse a los niños a la casa es un es un gran mérito por eso yo diría que no lo hubiera podido hacer sin su ayuda definitivamente sin su consejo sin su tolerancia que se llaman sus hijos de qué edad de son cristian alexis es el mayor él es administrador de empresas ha hecho ya una maestría un mba está bien encaminado ahorita está ya como jefe en una en una corporación en santa cruz que lindo así es él tiene 27 años y miguel ángel tiene 26 años él se casó en el año 2020 él es agresado de ingeniería de sistemas y bueno él es él es el creador de esa página hay que decirlo hay community manager aquí es un capo de las redes la verdad la verdad que sí su esposa es mariana elvira ella estudia ingeniería comercial y bueno en familia gracias a dios todos profesionales y ejerciendo y yendo para adelante cristianos todos qué bueno eso es lo más importante nos vamos a ir una pausa comercial muchos no conocían ese lado religioso de nuestro invitado especial gary rodríguez vamos a volver con nuestro sector también que es parte de todo nuestro programa de referentes así que aguárdenos unos segundos que volvemos con mucho más gracias por acompañarnos en su programa referentes nosotros felices y contentos como todos los sábados de poder compartir y llegar a través de la señal de avia ya la televisión a sus hogares en los nueve departamentos y a nivel internacional a través de nuestras redes sociales en facebook estamos en avia ya la televisión y nuestra página oficial usted le da avia ya la punto tv punto bo en la pestaña en vivo ahí puede ver no solamente el programa referente sino toda la programación la gente que nos está sintonizando a esta hora de la noche en sábado está con nosotros nuestro invitado especial gary rodríguez gerente general del ipse el instituto boliviano de comercio exterior y ahora sí querido gary tenemos un sector que se llama la tertulia y que el ponemos la fotografía de nuestro invitado y hacen preguntas y las preguntas a las respuestas que no quieras darte tomas un buen sorbito pero antes porque brindamos querido gary en brindemos por la vida brindemos por nuestra patria por mejores días para todos los bolivianos en concordia en unión en concordia y en unión así será así sea que ricos son los vinos no y estos son vinos de productores bolivianos que bueno deberíamos consumir lo nuestro no lo dice así es obviamente la forma de hacer patria es apoyar a nuestros productores sabe que usted diré tú si vos si has estado en santa cruz y ha visto el sacrificio de los productores no esto es fruto de desvelos esto es fruto de madrugadas de combatir a los bichos no es cierto de combatir el contrabando porque no podemos nosotros optar por lo nuestro preferido nuestro cuando apoyamos lo nuestro vamos a tener un mejor país sin duda ese es el mejor el mejor mensaje y la recomendación que nosotros los bolivianos apoyemos productos bolivianos y que muchos son de calidad hay varios millones de premios casi igual que las industrias internacionales internacionalmente se destacan en otros países no querido gary natalia gustios dice un abrazo para gary rodríguez el hombre de los números bueno así que natalia de santa cruz le mandamos un abrazo gracias nuestra sintonía ya igual nosotros estamos muy contentos de llegar a través de nuestra señal de avia ya la televisión dice la pregunta qué opinas de la igualdad gary la palabra de dios dice que todos somos iguales ante el señor que no deben haber excepciones no y bueno también ante la ley no deberíamos ser tratados como iguales porque nadie debería enseñar se de otra persona sin duda raquel amado desde cochabamba mandó un saludo al programa gracias a cochabamba también que llegamos con nuestra sintonía de avia ya la televisión dice gary un abrazo alguna vez rechazó a una persona por su forma de pensar sinceramente estamos tertuleando claro yo soy tolerante con las personas pero también hay un hay un poema que se llama de siderata ya y una parte de siderata dice que nosotros tenemos que escuchar a todos dice escucha incluso al torpe ignorante dice también ellos tienen su propia historia pero también en esa en esa reflexión de siderata dice esquiva a las personas ruidosas y agresivas porque son un fastidio para el espíritu no entonces más que por la diferencia trato de apartarme de las personas con las cuales he insistido hasta el extremo para poder llegar a un punto de coincidencia y criterio no esa sería mi respuesta eso creo que lo aplicas y te lo voy a decir de manera personal el año 2019 y sobre todo el año 2020 que estaba teníamos un país absolutamente polarizado yo te veía en los medios de comunicación y pues veía que tú intentabas hacer aquello no o sea con los números reales pero también era como que dabas eso no de gente que cualquier cosa decía no es que la economía está mal porque tal gobierno o nos dejaron así o ahora estamos mal no sé o bien las opiniones y tú como profesional intentaban también todos esos valores que tienes los 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 traspasas a tu vida diaria en el ámbito profesional y sin ser cristiano todavía estando en la universidad y aquí quiero hacerle un mérito y un reconocimiento un gran profesional al licenciado miguel rojas velasco él era nuestro catedrático en política agropecuaria y en una charla así tipo tertulia también él nos dio un consejo y dijo ustedes estudien para servir al país no y no para ser mercenarios del conocimiento me golpeó tanto aquello porque como uno puede ser un mercenario el conocimiento bueno es un mercenario el conocimiento es aquel que piensa en sí mismo antes que el resto y en realidad es bueno la biblia también nos dice pues nosotros tenemos que pensar antes en el resto antes que nosotros mismos porque de eso se trata el amor consiste en dar más que en recibir sin duda valeria villazón desde cochabamba igual pregunta lo siguiente dice tener seguidores en red siempre genera entre buenos y malos comentarios cómo manejas la crítica con tolerancia hay gente que tremenda 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 y se vendió al gobierno gary no dice esto o gary no apoya a nosotros los empresarios debe haber desde adentro y afloje más de uno dice esto y más de uno dice lo contrario de esto y yo estoy en la mitad pero bueno tantos años ya uno aprende a ser tolerante a ser respetuoso en el caso por ejemplo incluso de la página de pastor me dicen de todo porque hay pastores y pastores entonces yo explico en primera instancia pero si esa persona no acepta la explicación y le pongo distancia porque no 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 estoy yo llamado a contender yo estoy llamado a construir no a destruir a personas no hay la copa de la paz dice a propósito de este tema voy a saltar la siguiente pregunta preguntaba muchas veces los cristianos se jactan por tener varias cosas tú generas dinero de la religión nunca he recibido dinero primero a ver en la congregación donde estoy somos más de 200 pastores ya o sea que vive la congregación de ofrendas de diezmos no pero nosotros por ejemplo el trabajo que hemos hecho en el ministerio de la familia o cuando yo he sido misionero por ejemplo he sido misionero yendo al campo por siete años con mis propios recursos no no es jactarme pero para que sepa lo que es un cristiano verdadero el cristiano verdadero no toma recursos para sí sino que prodiga sus propios recursos ahora yo vivo de mi trabajo en la institución donde desempeño mis funciones he hecho también trabajos particulares he sido docente etcétera pero como pastor no he recibido un peso de mi congregación y no recibo un peso nadie eres enamoradizo he sido muy enamoradizo pero ya no me enamoró más porque amo a mi esposa pero continuas se sigue regando la plantita el amor con ella pero enamoradizo puede querer decir que uno se enamora de todas así que se ha hecho para enamorar a janet le escribía poemas y le cantaba canciones si sabes tocar guitarra si mi hijo cristian me superó con creces él es ya un artista consumado no pero yo si este tocaba la guitarra baladas y le canté llevaba este serenata y eso a ella le gustaba esos detalles y sobre todo poemas que le escribían o sea no solamente bueno para los números gary sino también para la literatura que bien cuando se hizo la batería de opciones profesionales en el colegio yo estudié en el colegio alemán en santa cruz hice el kinder en el colegio alemán en cochabamba y de ahí entre a primero hasta bachillerato en el colegio alemán en santa cruz y por primera vez el colegio contrató una psicóloga española para hacer un test vocacionales por tres días y después de los tres días nos entregaron el resultado danos cinco días y yo me quedé espantado porque mi primera opción de profesión decía que yo podía estudiar para ser jefe de prensa a ver a la segunda decía revisor literario a la tercera decía actor teatral la cuarta decía traductor de idioma y la quinta se puede estudiar cualquier cosa así que quedé más confundido que antes sinceramente no sabía lo que quería estudiar pero entonces de todo un poco y razón domina los medios de comunicación muy bien gary tengo una anécdota y yo podía haber dado mi sueldo entero para no salir en los medios de prensa era bien tímido era un solitario no te olvides claro no tenía mi autoestima desarrollada y no es que la tenga hoy día sino que hoy día no confío en mí confío en dios cuando mi gerente en ese entonces el licenciado francisco javier tercero suárez me decía venga va a venir conmigo a la prensa yo no quería dar huía a las multitudes pero me sentaba yo al lado de él él hablaba yo parecía el florero ahí pero él me fue enseñando no hacer perder el miedo claro hemos pasado por pánico escénico como todos pero al final fue mi trabajo lo tenía que hacer me encanta comunicar la verdad me di cuenta en el tiempo que si me encanta comunicar me encanta escribir y bueno claro estoy ahora aparece la fotografía de gary la imagen en portada de los periódicos a nivel nacional salud muchas gracias y por todo lo que has hecho por las letras por todo tengo una pregunta mira justo la gente está muy atenta nos dice gaby ayala desde la ciudad del alto dicen como cristiano qué opinas o qué opinión tienes sobre el grupo lgbt y más a ver yo no es lo que opine yo lo tengo que referirme a lo que opina la palabra de dios todos tomamos opciones tomamos decisiones la palabra del señor dice lo que es bueno y lo que es malo en función de una doctrina yo no juzgo pero si oriento yo lo que le puedo decir a esa persona es que hay un ser divino que la creó y que le está esperando con los brazos abiertos para que llegue a ser un hijo o una hija de dios para eso hay que aceptar a jesucristo dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación y cuando uno verdaderamente siente eso en su corazón y hace este acto de fe podrá darse cuenta podrá darse cuenta si estaba en un error o no habíamos dicho al principio de que todos somos iguales ante la ley no y todos somos iguales ante dios como criaturas pero cuando dices criaturas es hombre mujer claro no criatura creación de dios la diferencia se da cuando uno pasa a ser hijo de dios cuando pasa a ser un hijo de dios cuando cumple con creer en jesucristo aceptarlo en su corazón y confesarlo como su señor y seguir sus mandamientos jesucristo dijo que nosotros vamos a ser amigos de él si es que cumplimos con sus mandamientos camila de west te mando un abrazo dice que gusto verlo al señor gary en la televisión y pregunta lo siguiente has hablado alguna vez contigo conmigo mismo muchísimas veces he llorado conmigo mismo o sea no es nada grato no tener amistades en su momento incluso te digo mi papá era muy férreo mi mamá en sus cosas y claro con quién queda hablar con uno mismo y llorar con uno mismo pero lo más lindo de todo es que desde el año 97 ya no hablo conmigo mismo hablo con alguien que está dentro de mí y ese alguien es el espíritu santo es jesucristo en el padre salud que gusta compartir contigo gracias no solamente vino nacional y el vino nacional miren el gerente general de del ipse del instituto oliano y comercio exterior un experto en letras además enamoradiza en su época que escribía poemas a su esposa janet dalia que velasco que le mandamos un abrazo y un saludo que debe estar viendo el programa nos vamos a ir a una pausa comercial y al volver vamos a continuar con el programa que rápido pasa el tiempo ya casi en la recta final aguárdenos que volvemos con mucho más gracias por acompañarnos en su programa referentes como todos los sábados por la noche nosotros felices y contentos de llegar hasta sus hogares y le hacemos la invitación nos puede acompañar también en la plataforma de aviayala tv en facebook y nuestra página oficial www aviayala.tv.bo le pica al botoncito en vivo y ahí puede ver no solamente nuestro programa sino también toda la programación del canal gracias a la gente que nos sigue escribiendo a las redes sociales he tenido muchas féminas querido gary hoy que te han mandado saludos abrazos mi productora inclusive hasta piropos te estaban dando querido gary así que que no se enoje la señora yaler pero decía un abrazo yo lo conozco qué lindo verlo en la tele otras dicen que sólo lo veo en la tele me parece un hombre un caballero buenos mensajes tenemos por ahí gracias querido gary vamos a entrar en este sector que se llama bitácora y te voy a pedir que prestes atención a la pantalla porque vamos a ver unas imágenes y nos vas a ir comentando un poquito de qué se trata para que nuestra audiencia también pueda conocer a ver vamos esta fotografía guau de qué blanco y negro de qué año esa debe ser de los años en los años 70 evidentemente 73 del colegio alemán colegio alemán y yo estoy a la derecha abajo exactamente el melenita si si o sea mira bien moderno para la época re facero qué música te gustaba escuchar gary kat stevens aprendí inglés con él realmente aprendí mucho de su filosofía de su forma de expresar las cosas de ver la vida un soñador un baladista increíble compartes con alguno de tus compañeros tenemos un grupo de whatsapp la mayor parte de ellos están no hemos tenido una una promoción numerosa hablas alemán si también 54 personas salimos fue la promoción récord se dice que fue la mejor promoción de la historia el colegio nos exigieron muchísimo y tenemos una un grupo de whatsapp de promoción 80 si nos juntamos y viajamos a Alemania de intercambio no fui pero mis dos hijos si no fui no fui de intercambio igual te cuento que fui de intercambio a Alemania es más igual con los compañeros viajé a Alemania conocí a Alemania cuando mi hermanita Ana Karina estaba de intercambio en Alemania en el año 91 que yo me casé entonces ella estaba de intercambio y resulta que con ese motivo fuimos allá porque le había prometido que no me iba a casar mientras ella no vuelva y nos casamos entonces fuimos y le aparecimos ahí en Alemania de esa manera conocí a Alemania que lindo a ver la siguiente imagen por favor oh que fachero Gary como dicen las chicas acá en las redes sociales bueno nueve años ese fue el día de mi primera comunión si tenía nueve años ahí pero era como haces esa transición porque claro tus papis católicos tú has hecho gran parte de todos los sacramentos de la iglesia católica me casé por iglesia católica pero hice mi confirmación de votos en la iglesia evangélica en el año 2012 ¿qué le dices a este niño ahora? espero no verte defraudado yo creo que no los que te conocemos yo creo que no ese niño sufría ya a esa edad tenía muchas dudas muchísimas dudas y yo hubiera querido que ese niño pensara como pienso yo hoy día que tuviera el conocimiento y la experiencia sobre todo espiritual que tengo hoy día pero todo eso te lleva a lo que eres ahora claro porque si fuera todavía otra cosa tal vez si no hubiera habido esa necesidad no lo hubiera descubierto a veces pasa todo pasa por algo decía mi abuelita es cierto es verdad y es así a ver ahí estás con tus dos hijos con Cristian Alexis y con Miguel Ángel así es Cristian Alexis es el de la izquierda lo estoy agarrando yo y mi esposa Janet está agarrando a Miguel Ángel ahí están de más o menos están de un año se llevan con un añito apenas un añito y 22 días casi melos mellizos si parecidos bien mira que dice Janet Dalia mira cuando nos casamos enamoramos nosotros siete años siete años enamoramos y cuando nos casamos no teníamos proyectos de hacer familia ella tenía que tener un hospital para animalitos quería recoger animalitos de la calle perrito es una querendona de los perritos y yo tenía mi proyecto de recoger gente de la calle claro tú eras más de esa onda así es pero no éramos cristianos claro mira resulta que estuvimos casados y tres años estuvimos sin niños hasta que de golpe y porrazo nos nace Cristian Alexis el 3 de agosto del año 94 mira y Miguel Ángel viene el 25 de agosto del 95 ah mira después de 90 días embarazó así que dice pues la palabra que los niños dicen los hijos son heredad de Dios son herencia de Jehová son los hijos dice y cosa de estima el fruto del vientre me surge una pregunta no quiero ser polémico porque a mis entrevistados siempre los hago sentir muy bien bajo ese criterio entonces tú rechazas el aborto por supuesto claro que sí porque si dice que este es un regalo de Dios yo no lo puedo rechazar pero además dice que es cosa de estima el fruto del vientre el fruto del vientre es vida nosotros predicamos la vida Jesucristo es vida Jesucristo dijo yo soy el camino la verdad y la vida entonces no no estoy de acuerdo con el aborto en esta familia descuidaste en alguna época por tu trabajo sí 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 lo reconozco y le he pedido perdón a mi esposa les he pedido perdón a mis hijos pero ellos sabían de que lo estaba haciendo porque por su bien porque verdaderamente estaba esperando que ellos tengan una mejor calidad de vida que la que yo tuve cuando niña y ahora ellos felices orgullosos de tus hijos profesionales ya con familia qué lindo así es a ver vamos a ver la siguiente imagen por favor de nuestro sector de bitácora ay mis papás tus papis mis papás mi papá Héctor me pareces a tu mami sí yo que sí y mi mamá Emma sí ambos viven gracias a Dios sí mi mamá está con 86 años y mi papá con una edad casi similar ¿cómo se conocieron ambos los papis? en Cochabamba mi mamá es de Potosí y había migrado a Cochabamba y mi papá es de Cochabamba sé que le costó conquistarla a mi mamá mi papá era militar o sea que no había mucho apegue a eso pero bueno fue pertinaz y persistente y al final bueno claro ya está el fruto el fruto a ver vamos a la siguiente imagen qué linda fotografía la de los papás oh mira esa sonrisa ese es el día de nuestra boda sí fue el 8 de febrero de 1991 ahí está Janet para que vean que no exagero cuando digo que claro entregó su lo mejor de sí claro lo mejor de sí mira ese cariñoso me encanta este programa y lo vamos a grabar y lo vamos a publicar en las redes porque vemos un Gary un Gary totalmente diferente que habla que da datos cifras y aquí vemos un Gary enamorado claro como toda persona a veces en el trabajo nosotros somos una cosa o la gente se hace una idea de algo pero en la familia como cualquier otro normal que le dices a Janet más allá de lo bonito me imagino que vas a tener lindos recuerdos una anécdota así que te acuerdes de con Janet no le va a gustar lo que voy a decir pero yo me recuerdo el primer día que la conocí era una clase en la universidad de geografía económica y ella estaba sentada al fondo y claro como yo era enamoradizo como tú yo miré a una muchachita ya cabello bien cortito flaquita y me acuerdo estaba con un pantalón blanco una polera rosada blanco y verde te acuerdas todo me acuerdo y unos zapatos eran negritos y yo me hago la burla de ella porque le digo cuando te vi dije a esa flaquita yo la voy a hacer engordar así fue la primera venga adelante le dije y ella me dijo venga adelante pase adelante yo me sentaba siempre en la primera fila en la universidad y no quiso pasar entonces eso dije ah no esto no puede ser no me puede decir que no vamos a lucharla vamos con la siguiente imagen por favor vamos a ver a ver Ipse ese era el Ipse en el año 1987 bueno yo soy el de la derecha otra vez allá abajo ahí los voy a nombrar por favor Diana Bendec Diana Bendec la señora de la izquierda allá a la izquierda no sé si te acuerdas de Willy Bendec el corredor el gran corredor que tuvimos su hermana su hermana el licenciado Francisco III Suárez diplomático él era tu jefe en aquel entonces sí Roxana Barrón estaba en la en la parte de promoción la secretaria Patricia Gutiérrez abajo a la izquierda Carlos Roca Leigue que fue vino a ser el segundo gerente del Ipse después está Pedro Padilla nuestro mensajero y yo estaba ahí como jefe del departamento técnico y Carlos Roca era jefe del departamento de promoción así era el Ipse en el año 87 después ya en el tiempo cuando fue agarrando cuerpo Carlos llegó a ser gerente general y yo lo sucedía él soy el tercer gerente de la institución en la historia de 36 años del Ipse vamos con la siguiente imagen por favor ahora cuánta gente trabaja en el Ipse somos 24 personas 4 acá en La Paz tenemos nuestra oficina en La Paz y 20 en Santa Cruz bueno esa imagen dice mucho sí esa es una imagen de postración de reconocimiento de lo que somos somos nada ante el universo y ante la grandeza de Dios y le reconocemos a él toda la gloria toda la honra y cuando hay una necesidad no hay mejor forma de llegar al Padre que postrarse de esa forma postrarse de esa manera y hablar en directo con Dios por medio de su Espíritu Santo que bueno que lindo que lindas imágenes ¿no? Cari yo muy feliz de que tú te hayas abierto un poquito más con nuestro programa conmigo te decía que cuando yo te conocí fue algo muy interesante por el trabajo yo veía la pasión yo creo que eso hace éxito también de las instituciones cuando las personas le ponen ese cariño ese empeño y no solamente como tú decías tu profesión tú has estado trabajando en todos los aspectos ¿no? me decías no solamente números sino poesía en el ámbito de la música ya que me hablabas de aquello si tuvieras una canción que describa tu vida ¿cuál sería? wow que describa mi vida o alguna que se asemeje a lo que tú has hecho todo este tiempo ¿qué nombre le pondrías a la canción de tu vida? a ver te la pongo por ahí gracias a la vida que me ha dado tanto de Violeta Parra ¿no? sí soy un agradecido a la vida y una vez más diré para no hablar en abstracto Jesucristo es vida gracias a Dios que me ha dado tanto más de lo que esperé ahora en el ámbito ya casi para cerrar has escrito eres columnista de varios periódicos a nivel nacional estabas en La Razón ahora te leo también en El Deber muy seguido ¿no? así es doy gracias verdaderamente a La Razón que por cinco años me tuvo como subcolumnista a quincenal entre el año 2007 y 2012 desde el 2012 de finales estoy con El Deber como columnista semanal y gracias a Dios periódicos como El Diario Los Tiempos El Correo del Sur El Potosí Hoy Bolivia etcétera cerca de 20 medios divulgan mis columnas y realmente me agrada y soy un agradecido por ello porque me permite comunicarme con la sociedad y sobre todo decir tanto de mis esperanzas para con mi país como también de mis preocupaciones y las posibles soluciones estaba viendo la última columna del Deber una devaluación no siempre es buena así es la última columna claro porque tenemos que ser muy cuidadosos en el manejo de la economía así como hay médicos que dicen vamos directo a la operación y a charquear también hay economistas que dicen hay que devaluar pero no siempre bueno hay que pensar en la gente hay que ver los momentos exactos y mis columnas siempre han tratado de ser orientadoras bueno ¿qué proyectos tiene Ipses? bueno nosotros quisiéramos pues que nuestro país florezca como un país gran país agroexportador estamos promoviendo la biotecnología así como el caso de los biocombustibles que ya le empiezan a hacer tanto bien sustituyendo gasolina con bioetanol próximamente biodiesel para sustituir el diésel fósil la biotecnología ahora o nunca nos puede permitir aprovechar esa gran necesidad de alimentos que tenemos en el mundo soñamos con hacer de la hidrovía Paraguay-Paraná un corredor fluvial de integración junto con Brasil Paraguay Argentina Uruguay hemos hablado con la cancillería de ese proyecto por supuesto soñamos también y alentamos los corredores interoceánicos tanto por vía ferroviaria como por vía carretera que nos lleve a hacer ese país no solo de contacto sino país de distribución de cargas de personas un país es prestador de servicios bueno queremos como dice nuestro slogan en nuestro estatuto apoyar toda actividad sea productiva comercial o de servicios que sea económicamente viable pero al mismo tiempo ambientalmente sostenible y socialmente responsable porque finalmente nuestro trabajo debe ser para que la vida de las personas la calidad de vida de las personas mejores hay un modelo que el gobierno lo destaca que es el modelo económico tú como experto ¿qué evaluación le das? ¿cómo lo ves? ¿hay tranquilidad para el país? para mi audiencia por ejemplo de ahora en adelante vamos a tener estabilidad económica tenemos una inflación de 1.2% hasta el mes de junio es la menor inflación en toda Latinoamérica y yo diría que Bolivia debe ser uno de los países que está destacando a nivel mundial por la baja inflación Argentina está con una inflación del 29% Venezuela con 28% Estados Unidos está con su peor inflación en 40 años claro como bien decía el ministro Marcelo Montenegro son buenas noticias el ministro de economía y finanzas públicas pero tenemos que preocuparnos cómo darle estabilidad a esto en el tiempo y para eso nosotros creemos que tenemos que trabajar sector público sector privado tenemos que estar tranquilos mientras tengamos la capacidad de exportar más la buena noticia es que los primeros cinco meses del año ya hemos generado un superávit de mil millones de dólares todo el año pasado fue mil quinientos ahora en cinco meses mil millones pero creemos que podemos hacer mucho más en base a las exportaciones no tradicionales hay muy buenas noticias nos está yendo bien el comercio exterior tenemos que ser muy cuidadosos el modelo del gobierno ha incidido insistido mucho en la parte de la política social ha habido un avance tremendo la pobreza extrema la pobreza moderada ha caído a menos de la mitad no tenemos que retroceder tenemos que acelerar eso y para ello quisiéramos que sumado a este modelo también un modelo que tenemos en Santa Cruz el modelo de desarrollo cruceño que está basado digamos principalmente en la agropecuaria de la agroindustria te lo dejo para que lo puedas leer podamos contagiar esto al resto de Bolivia para que tengamos una Bolivia digna y soberana pero como Oscar una Bolivia digna y soberana con una Bolivia productiva y exportadora mucha gente ha migrado a Santa Cruz y sigue migrando buscando oportunidades esas oportunidades las tenemos que generar en todos los departamentos te agradezco querido Gary lo voy a leer y sin duda lo vamos a compartir en otra próxima entrevista para que podamos también tener esos criterios claro que sí gracias de corazón y qué gusto haberte entrevistado aquí en el programa el gusto es mío y este regalo es especial lo abres en tu casa estoy seguro que cuando lo leas no vas a poder parar de leerlo desde la primera vez como ocurrió conmigo me imagino que es es el manual de vida creo que es el mejor regalo que me han dado en toda la vida gracias Gary qué gusto hemos estado con el economista magíster en comercio internacional y gerente general del instituto boliviano de comercio exterior Gary Rodríguez buenas noches si Dios lo permite el próximo sábado estaremos nuevamente con un referente de la sociedad adiós Bolivia que nos vemos en el próximo sábado el próximo sábado Gracias por ver el video.